Servir y proteger seguirá apostando por la acción y la emoción en las historias que se desarrollan en torno a la comisaría de Distrito Sur, donde esta semana ha comenzado el rodaje de la cuarta temporada de la serie producida por RTVE en colaboración con Plano a Plano. En las nuevas entregas, el apellido Soler seguirá vinculado a los asuntos más turbios del barrio mientras que otros nuevos personajes llegarán a Distrito Sur para protagonizar tramas policiales y sentimentales. Es el caso de Mateo Bremón, hermano menor del comisario Bremón, que acaba de abrir una clínica estética y cuya hija, Paula, es una policía en prácticas, o de Miguel Herrera, trabajador social que empieza a desarrollar su actividad en el centro cívico. Fernando Quintero se verá obligado a dar un radical giro a su vida, mientras que Claudia Miralles se enfrentará a la prueba más dura que le va a tocar vivir como policía. Nuevos personajes Mateo Bremón, Daniel Muriel, hermano menor del comisario Bremón. Atractivo, entusiasta y destacado en sus estudios parecía llamado a convertirse en un gran neurocirujano y un soltero de oro. Las cosas no salieron como esperaba, y su carrera se ha orientado hacia el lucrativo campo de la cirugía plástica. Tiene una hija, Paula, recién salida de la Academia de Policía. Paula Bremón, Cristina Abad, hija de Mateo Bremón y Verónica Figueres. Su modelo siempre fue el tío Emilio y sus peripecias crearon en ella el deseo de ser policía, en contra de sus progenitores. Su paso por la academia la ha hecho madurar y realizar las prácticas en la comisaría de Distrito Sur al lado de su admirado tío supone un gran aliciente. Verónica Figueres, María Molins. Es abogada, pero el nacimiento de Paula, su hija junto a Mateo Bremón, le hizo postergar sus aspiraciones profesionales. Verónica se fue convirtiendo en madre y ama de casa, mientras su marido se construía una carrera exitosa. Andrés Collpachi Freitez, mano derecha de Mateo Bremón, siempre le han gustado más los negocios que la medicina. Se traslada a vivir a Madrid para pilotar la expansión de su empresa, aunque en realidad hay otra razón. Miguel Herrera, Sergio Mur. Es el nuevo trabajador social del Centro Cívico de Distrito Sur. Amable, reservado y entregado a su trabajo, a menudo colaborará con los agentes de la comisaría. Lara Muñoz Paula Prendes. Oficial de policía, con gran desparpajo y simpatía. Llega a Distrito Sur impuesta por los jefes. Milenial, con un punto desenfadado e insolente, usa su gran dominio de las nuevas tecnologías para dar una imagen más dinámica y accesible de la policía. Serie reconocida y asentada en la 1 con cerca de 600 capítulos emitidos en más de dos años. Servir y proteger ha recibido diferentes galardones. El premio Festival de Vitoria a Emejor Guión 2017. El galardón a la promoción y difusión cinematográfica y televisiva del XV Festival de Cine. Social de Castilla-La Mancha, 2018, el premio Alcazaba a Emejor Serie de Entretenimiento, 2018, el premio Tarazona a Emejor Talento Aragonés para Andrea del Río, 2018, o el premio especial a la contribución artística en la ficción televisiva de los premios MIM Series, 2018, para Luisa Martín. ¡Suscríbete al canal!